Y a continuación, Sunset Health le tiene preparado un mensaje muy importante de salud. No se lo pierda. Mi nombre es Lucy Murrieta, directora de Relaciones Públicas y Alcance Comunitario. En representación del director ejecutivo, David Rogers, les doy la bienvenida a la Semana Nacional de los Centros de Salud. Por más de 47 años, Sunset Health ha proporcionado atención primaria y preventiva de alta calidad accesible en las comunidades menos afortunadas del condado, teniendo un impacto significativo en el sistema de salud del humano. Sunset Health ofrece una fuente confiable de atención médica, odontología general y salud mental en todo el condado. Ahora, por lo tanto, en representación del director ejecutivo, David Rogers, yo, Lucy Murrieta, proclamo del 9 al 15 de agosto de 2020 como la Semana Nacional de los Centros de Salud. Invito a todo Yuma County a participar en esta semana de celebración visitando a tu Sunset Health. ¡Gracias!